Música Hey que tal muy buenas a todos yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio De Pokémon Zoom, de Pokémon Moon, bueno Pokémon Moon, Moon, Moon Muy bien vamos a continuar donde lo dejamos ahora si que en el episodio anterior Según yo terminamos lo que es la primera prueba de esta zona Entonces vamos a curar a nuestros Pokémon Y los vamos a mantener a la raya Estoy viendo, probando lo que es el 2.0 Entonces este, puede que medio failé, ¿no? O se me salga el, hacer así No es cierto ¿Qué? Ah, me dieron un caramelo raro Excelente Ahora, sí, ya sé Ahorita no Nada Gracias Por tu amabilidad ¿Tú qué me das? Un bounce La colina de Satalagua No, ahorita no quiero nada de eso ¿Tú qué me dices? Ay, hay fibas en la colina de Satalagua Yo creo que nos vamos por aquí Y vamos a ver qué puede pasar Contra ellos ya hemos peleado Entonces yo creo que ya va a estar libre la parte de arriba No, no, no puedo subir por acá Yo creo que más o menos Yo no me acuerdo Yo creo que me dijo donde estaba Una Pokéball, Pokéball, Pokéball Aquí estás Moneda muleto Muy bien Eso nos puede conseguir para sacar laña ¿De dónde estaban los asquerosos? ¿Tú me quieres derrotar? Vamos a tener la primera batalla del día Y va a ser contra esta tipa Eh, mija, mis Pokémon Sí, ya sé que tú estás muy chitada Y que tienes muy buenos Pokémon Shakira Estamos con la mismísima Shakira Shakira, Shakira Un Lillip Lillipop Vartrix Acabadle Darkrix Usa hoja afilada Y lo destrozarás Yo estoy seguro de eso No, es nivel 14 Claro que lo va a destrozar Yo creo que podemos usar aquí a Charjabook Y poder tener un poco más de experiencia Growlithe No creo que sea lo ideal sacar a Charjabook Pero así a Torracat Porque Greninjan sigue sin hacernos caso Prácticamente Entonces vamos a ver qué nos puede suceder Intimidación es un problema Porque si somos un poco más físicos Vamos a ver Y yo creo que le podemos hacer un lengüetazo Para poder este Ahora sí ver si lo podemos paralizar Paralízate, paralízate No, no se paralizó No me va a hacer nada ese asco Eso hay que tenerlo por seguro Ok Vamos a usar mordisco Nada fuera de lo común Creo que hizo Muy bien Retrocedió Perfecto Ok Seguimos con esto Quiero Bueno estoy viendo De que podamos tener más cosas aquí en el canal Yo creo que sí voy a continuar la dinámica que tenía De estar grabando del diario Este Voy a seguir con Pokémon Moon Hasta terminarlo Y después terminaremos Halo Y después veremos lo del Random Block Bueno voy a combinar el Halo con el Random Block Para que pueda ser un poco más amendo Entonces vamos a ver Vamos el Chicano también No voy a empezar a hacer dos series de Pokémon Porque va a ser muy tedioso Una Pokéball Una Zanabal Perfecto No hay nada Vamos a dar vueltas por acá A ver A ver Chequen mi hidrostal Papus Huyan Hubiera estado genial Capturar uno ¿Qué quieres morro? A ver dice Los sudobudos Se deben Haber Acordado De los hidrostales Y han echado a correr Ahora ya se puede pasar Gracias Te doy esto como regalo ¿Qué me vas a dar mijo? Agua Mística Bueno Puede servirle ahorita a nadie Bueno Grenin ya nada más Pero A él se le va a dar el hidrostal ¿Verdad? Llegamos aquí a esta zona Ruta 6 Acá hay alguien que está con Quiere pelear Una Pokéball Y es una super poción Perfecto Vamos a ir avanzando Recuerda que si te está Si te está gustando el video Dale like Quiero ver 10 likes hoy Este día quiero ver 10 likes Sé que se puede Sé que se puede Risto Mario Bros Prácticamente Tiene la vestidura Un sudobudo Wow Eres rudo mejo Pero yo tengo un dartrix Tipo volador Bueno No es tan bueno Pero Podemos hacer el intento Hoja afilada Dartrix Muy bien Uh Casi Azote Es el tipo Normal ¿Verdad? Ok Otra vez Hoja afilada Y acabado Estoy viendo Que como que hay un poco De desguance En la voz Con Con la cámara Pero pues no es la cámara De la De Ahora sí que De la computadora Entonces pues no puedo hacer Nada más Ah Para los que no sabían Sí Traigo lentes Muchos no se habrán percatado De los que me siguen Si los que me siguen En Twitter Creo que sí En Twitter Creo que sí Subí una que estoy con lentes Pero Creo que voy a subir Un poco más de fotos Un poco más de contenido Ya no solamente así Usualmente Llego a subir Oh Acá hay una Pues está Dijo el secreto Acá caí Una MT Esta no la encontré Sonámbulo Bueno para un Pokémon Que es un poco más Aquí no hay nada Vamos para acá Otra no quiero ver Nada de eso Acá puedo usar Bueno Vamos a Acabarte Pequeña Ah sí Les decía Me voy a estar viendo De poder subir Un poco más de cosas Y Y ese tipo de De chacharas Estoy de vacaciones Un buen rato Sin subir Nada de video Entonces podemos Podemos irnos Un poco más tranquilos Ahorita Muy bien La Artrix Vas a usar Hoja afilada Y lo vas a destrozar Uh Quedó un golpe Ok Otra vez Hoja afilada Y destrozalo Muy bien Perfecto Estamos Vamos a un buen ritmo El día de hoy No hay ningún Problema Prácticamente Pidencito En orden Todo lo tengo ahorita Al momento de carga Me gustaría Tener una mejor cámara De video Para poder Este Ahora sí Que se vea un poco mejor Mi roster Que yo creo que No me vayan a querer bien Al En totalidad Un caramelo raro Perfecto Acá no hay nada Así Rompe los dauros Acá No 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 Por jeje Es una bailarina Vamos a bajarnos Vamos a correr Un poquito Vamos a ver Que hay aquí De este lado Oh Salió un poquito Pokémon Creo que traía Repelente ¿No? Oh Un Iglepool No sé por qué Pero me da ganas De matarlo Mejor no Puede salir La asociación De protección Y explotación De Pokémon Vamos a apoyar A esta chica Que quien sabe Que quiera Mutz Oye Oye tú El Team Rocket El Team Rocket Los conoces Y yo No me suenan Sus caras Anda Quedó Yo me llamo Ella Hola Ella La gente La gente de la ciudad No tiene remedio Se les va Se les va La perol Perola Ese te lo dejo a ti Oye niña Nosotros no somos ladrones Es que tenemos Unos business En Melele Metimos la pata Hasta el fondo Si Pero Que fueron Como gordos En tobogán Ahora en Akala Nos quieren trincar Pues se van a enterar Ok Pues Como que sean muy chidos Estos cuatro La verdad Es que Te daban un poco de miedo Eran los del Team ¿Cuál era el Team? Era El Team Plasma La neta Si estaban bien locos Bueno Su líder Si estaba bien demente Vamos Dartrix Contra este Drowsy Que Miren su cara De ese Drowsy Parece como Está diciendo Cálmate Carnal Cálmate Carnal Yo no vengo En plan de pelea Vamos a hacer picoteo Muy bien Uh Perfecto Dartrix Está Bueno Pero Sin Pena Grenin ya sube El nivel 37 Ok Menuda paliza Has ganado Yo lo sé Yeah Uh Que se enteren Estos notas Que nadie nos Derrota Flon Dale Tú Que nos Tú que dices Mustalín Mustalín Nos lidiamos A cosas Con esos Pantapajos Tú no te Apresures Tú no te apures Pues yo ya me encargo De limpiar el estropicio Después Nos vamos a pirar Que aquí nos van a dar Él lo acaba de decir Y te voy a Te lo voy a repetir Meteos en la chola Que nadie nos controla Órale Que buenas rimas Se vienta Nos abrimos No somos unos primos Chales Carnal Los amos De las rimas Ay pobrete Perdón Sigo hablando Como ellos Ay pobrete Sabrás volver A la casa Solico Solico Solito Tonta Aprende a hablar Bien hija ¿Por qué no eres Una Chica normal? Mira que bien Pues si se sabe Ir solo El despabilado ¿A qué despabilado? Perdón Gracias por haberme Parado a ayudarme ¿Cómo te llamas? Kaiser ¿Has dicho? Suena bien Yo lo sé Es un buen nombre Me ha gustado Cómo le has dado Su merecido Al espantapajo Ese Espanta Espantajo Espantajo Ese Te defines bien Yo lo sé Estoy en deuda contigo Mira Nosotros estamos Recorriendo toda Lola No me extrañaría Que nos volviéramos A encontrar En algún sitio A ver si entonces Puedo volverte El favor Pues Alina Azkarmala Muts Y los Muts Dicen Están hablando Y Y ellos dicen Tienes razón Y nosotros Nos quedamos Ah pues tienes razón Mira Kaiser Dicemos Dalin Que deberías de probar Un battle royale Que con lo fuerte Que eres Te los comerías Con patatas Pásate por allí Cuando tengas un rato Vale Me parece perfecto Ya vete Ya quiero pasar Para acá Mija Date prisa Si ya se Tu te mueres De prisa De todo Wow Se ve muy padre Miren Un macho Vamos a ir a correr Primero Y vamos a ver Que yo Acá Tú nos dices Algo Nada A ver Tú Nos vemos Algo diferente Mts Nada interesante La verdad 50 mil Para esas Porquerías Para mí Nel Pastel Coronel Vamos a hacer Que descanse Nuestros Queridísimos Pokémon Tus Pokémon Han recobrado Toda su energía Esperamos Volver a verte Gracias Que un amor Sale Vámonos Muy bien Entonces vamos A tratar de irnos Para acá Tú que ni me ves Escladio No me sorprendo En absoluto Al final Siempre que Viene cualquier cosa Acaba bien Viniendo al Estadio Royale Demonos Prisa Cero Vamos a ahogar Nuestra soledad En estos combates Llevamos 15 minutos Yo creo que Como terminamos Esto del Battle Royale Y lo vamos a dejar Aquí A ver A ver Que 11 Ok Ok Me alegro De verte Por aquí Que 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 Carajos Es el Profesor A mí No me Engañan Soy el Paradín Del Battle Royale Vamos a hacer Que no Que no nos demos Cuenta Y mi Misión Es dar A conocer El mundo De esta Gloriosa Tradición Me llaman Royal El Enmascarado Hasta ahí Lo dicen Profesores Usted Royal Enmascarado He dicho Y la barba Es irreconocible Esa barba No quiero No quiero ver No quiero ver a Oak Así He venido a presentarte El Battle Royale El estilo de combate Tradicional de Loda Que se ha ido preservando De generación en generación Presta mucha atención Presto mucha atención Cuatro entrenadores Cada uno Cada uno se bate Usando tres De sus Pokémon En combate Sin tregua Donde solo Puede ver Un vencedor El Battle Royale Termina cuando Uno de los entrenadores Cae fuera de combate Y el equipo Ha derrotado A más oponentes Con el mayor Número de Pokémon En pie Es el que se queda Es el que se alza Con la victoria Ok Con mi cara de LOL Será mejor que pruebes Por ti mismo Y empezaremos Con un Pokémon Por cabeza Wow Como mola El Royal Enmascarado Quiero luchar Quiero luchar ¿Qué haces aquí Tilo? Deja de estarte Haciendo idiota Y el otro idiota No se da cuenta De que es este El Kukui Muy bien chaval Y tú también Falta gente Ahora conmigo Somos cuatro en total El número Justo para dar comienzo A una Battle Royale Que nervios Descubrir Experimentar Y vivir Cada un nuevo Desafío En la vida Como una gran aventura Ese es el espíritu Ese es el momento De dar comienzo A una Battle Royale Memorable Vamos a darla Vamos Vamos allá Ok Yo tengo que elegir Tres Pokémon O me van a poner El que tengo Al principio Que hubiera estado De niña Imagínense Nos destroza Pero A morir Aquí los contendientes Dartrix No se por qué Pero siento que el otro Baboso va a sacar A su Dartrix También Me lleva El champion Con eso hubiera tenido Un poco de ventaja Contra él Un Rockrop El Rockrop Lo voy a destrozar Primero No se por qué Pero me da ganas De destrozarlo Primero Código cero Ok Vamos a darle Muy bien Hoja filada Y vamos a usarla Contra Todos Protección Asqueroso Rockrop Eres un Desgraciado Un tonto Idiota Al menos Decía Todos Contra ¿Cuál Se fueron Contra De él? Si El Rockrop Se fue Hizo la misma Baburrada Este Me voy directamente Bueno Me voy igual Aplicamos la misma Hoja filada Al Rockrop Lo va a volar Casi Lo vuela Se fue contra el mío Si Esquerosísimo Lanzarrocas Contra cual Y no manches No 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 Nomás uno Hoja filada Ok Ya se fue Rockrop Y lo acabó Este Idiota No lo pude acabar Yo Debí haberme ido Con el idiota De estilo ¿Qué te ha parecido? Canela fina ¿Eh? No hay mejor forma De divertirse Que un buen Battle Royale Además Te da la posibilidad De medirte Contra adversario De altura Eso si ha sido Un combate Al Rockropipo Espero que pongas El mismo empeño Y la misma pasión En mi prueba Charros Es este Caula Soy Kiawe El capitán De fuego Sigue por la ruta Siete Hasta el área Volcánica Y te estaré Esperando En la cima Si pretendes Completar El recorrido Insular Te recomiendo Que traigas Contigo A tus Pokémon Más capaces Traigo un Greninja Papu Y es muy capaz Kaiser Tilo ¿Cómo vais Con las pruebas? Espero que estés Dándolo todo Con vuestros Pokémon Y disfrutando Al máximo De la experiencia Pero Royale ¿Cómo sabes Que estamos realizando Las pruebas? Ah claro Es porque Llevamos Nuestra Insigne Yo lo voltearía Y decía ¿Royla Nega? El recorrido En su lado Yo me lo estoy Pasando Pipa Contando Combates Pokémon Pero tú ¿Por qué estás aquí? Ah Simón Está como Como invisible En ese canal Porque Cero Y yo Estamos solos Y no tenemos A nadie A quien acudir Y ahorita se escucha Nadie que esté A nuestro lado Es algo Que no pienso Olvidar Este es el mejor Sitio Para tenerlo Siempre Presento Vaya Que alegría De la huerta A ti te hace falta Un bar de colegas Con los que Echarte unas risas Así se te pasarán Todas las penas Ese te lo diría Eso lo dirá Lo que quiera Pero yo me lo he pasado En grande En este combate Está chido No sé Pasable Los Royal Son la repera Y mis Pokémon También se la pasan La pipa Si de hecho Ganaste Maldito Ya no quiero No saber Nada de esto Sinceramente No fui muy fan De los Royal Roda Vamos a ver Vamos a ver Por acá Que hay El himno Entonces Por acá Es la de la prueba Ruta 7 Muy bien Yo creo que vamos Dejándolo aquí Y nos veremos En la próxima Recuerda Darle like Suscribirte Y compartir Con todos tus amigos Nos vemos Nos vemos Nos vemos en la próxima Y sale Bye Bye ¡Suscríbete! I can hear you breathing I can see you coming I can feel the wind that's blowing me around ¡Suscríbete al canal!